Federico dice, ¿la presbicia se puede operar o yo no hay nada que hacer? Sí Federico, sin duda que la presbicia se puede operar, pero cada caso hay que evaluarlo puntualmente. Hay que ver si tiene solamente presbicia, si está acompañada con algo de hipermetropía, hay que ver la edad del paciente y en base a eso hay que definir el plan quirúrgico y si le conviene operarse, porque hay personas en las que puntualmente no conviene o intentar mejorar su visión de cerca a veces puede empeorar un poco su visión de lejos, entonces en algunos casos no está recomendado, pero yendo a la respuesta concreta de Federico, la presbicia se puede operar, pero hay que hacer un examen bien personalizado sobre Federico o sobre la persona en cuestión, para ahí ver la técnica quirúrgica, si conviene y si conviene con qué técnica quirúrgica, si es con el titro ocular, si es con el eximer láser, o bueno, en base a cada caso ver. Yo entiendo que pregunta si se puede operar o si ya no hay nada que hacer, porque como usted lo ha explicado, el doctor lo habló también muchas veces, la presbicia sobreviene con la edad, es casi inexorable que ocurra. Sí, 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 sin duda, la presbicia sobreviene con la edad e incluso va avanzando hasta los 60 años, por eso no es lo mismo un paciente de 55, un paciente de 40 o 42 que está empezando con presbicia. ¿A esa edad comienza la presbicia a los 42? La presbicia generalmente aparece a partir de los 40, algunos con suerte tiran hasta los 45, 47, tengo casos que ha venido gente de 50 que me dice, no, yo no uso lentes de cerca, bueno, son afortunados, y otros, en otros empieza a los 38, 39, 40, 41. Bueno, generalmente estos de los que te estoy hablando, en los que empieza más precozmente, son los pacientes que además de tener presbicia, tienen hipermetropía, ¿sí? La hipermetropía es la dificultad, es la necesidad de lentes, pero para ver de lejos. ¿Qué pasa? La presbicia, tanto la presbicia como la hipermetropía, son parcialmente acomodativas por el músculo que tenemos en el ojo. En el ojo tenemos un músculo que se llama músculo de la acomodación, ¿sí? Entonces, y los dos mecanismos son más o menos parecidos. Cuando este músculo se empieza a quedar sin fuerza, en un paciente que no tiene hipermetropía, esto sucede a los 45. En un paciente que tiene hipermetropía, su músculo suele estar más cansado, porque a partir de los 30 ya empieza a hacer fuerza para acomodar. Entonces, llegando a los 40, se empieza a quedar sin fuerza. Los pacientes que necesitan lentes de presbicia más cerca de los 40 son pacientes que generalmente, además de presbicia, tienen hipermetropía. Doctor Valentí, ¿y los operados de miopía y astigmatismo como yo, vamos a demorar la llegada de la presbicia o me va a llegar cuando cumpla 40? Te va a llegar, en algún momento te va a llegar. Pero más tarde. Generalmente, más tarde, sí. No, tenemos en cuenta esto y generalmente cuando dejamos siempre en el ojo no dominante un poquito de graduación miópica. Los pacientes que tienen miopía sabemos que son pacientes que ven bien de cerca. Entonces, en el ojo no dominante les dejamos un poquito de miopía para que la presbicia, en vez de aparecerla en los 42, 43, le aparezca cerca de los 50, 52, 55. Claro. Doctor, y otra cosa. ¿Antes la gente se operaba menos o no se operaba de presbicia? Porque yo me acuerdo, uno recuerda, tiene la imagen de gente... Se estaba cayendo la cámara, doctor. Ahí se le voy a desaparecer. Ahí está. Gente que antes usaba anteojos para ver de cerca, casi la mayoría de la gente grande lo usaba. ¿Por qué no se operaba o porque no se acostumbraba? Se operaba menos. Se operaba menos y la tecnología ha ido avanzando muchísimo. La calidad de las lentes intraoculares también. Entonces, antes era menos frecuente y la verdad es que con el avance de la tecnología, con los nuevos láser que tenemos, las tomografías de alta resolución, hacen que, bueno, cada vez vamos un poquito más allá de lo que se hacía antes. La verdad que en oftalmología es impresionante cómo va avanzando y cómo van apareciendo cosas nuevas.